Estamos solos y de fondo suena un ritmo violento Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía, era de noche y ahora de día Yo que decía que no bebería y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 La pasamos bien, baby, la pasamos rico Vamos a darle tra-tra-tra hasta el piso Échate pa' acá un poquito más, vamos a bailar los dos pegaditos Yo no sé qué pasó, que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó, solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 Activo el viernes Activo el pivo del party cuando yo arribo Activo el pivo del party cuando yo arribo Todo el mundo me mira y se pone loco conmigo Será mi cuerpo por cómo lo muevo Deja que me suba y me baje de nuevo Yo no sé qué pasó, que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó, solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 Hace unas horas no te conocía, era de noche y ahora de día Yo que decía que no bebería y sigo aquí contigo todavía Yo que decía que no te conocía, ahora de día De noche te gustó andar pero no te conocía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Y aquí seguimos bailando, no le hicimos bailando ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Lo que pasó, que le hicimos bailando ¡Gracias!